doxa golpe blando de quién por alfonso monsalve solórzano la sabiduría popular dice que el que las usa las imagina desde hace tiempo pero acelerado ahora por la avalancha de evidencias que muestran que a la campaña de petro ingresaron dinero muchos de ellos sucios que excedieron el topo fijado por la ley del presidente ha hecho énfasis en dos puntos estrechamente ligados que hay un intento de derribo en su contra mediante un golpe blando y que parte de la fiscalía la que precisamente investiga estas posibles anomalías que serían violaciones a la ley penal estas manos de mafiosos que trabajan con otros mafiosos para incriminarlo por hechos que según él son legales mientras que se hacían los ciegos frente a conductas similares de otros mandatarios veamos que es un golpe de estado blando y saquen ustedes conmigo las conclusiones según el politólogo estadounidense jean charles se llama el golpe de estado blando golpe suave o golpe encubierto o golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontalis y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder en algunas ocasiones el golpe estado blando se relaciona con el llamado no fair guerra jurídica o guerra judicial cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales el gobierno de rival es en estos casos elegido por voto popular charles escribe 198 métodos para realizar un golpe en dando según carlos si apina del golpe blando es una alternativa al desprestigiado golpe militar las etapas son las siguientes primero promover acciones no violentas para crear un clima de malestar social se denuncia corrupción y se divulgan intrigas y falsos rumores segundo luego se defiende la libertad de prensa y los derechos humanos golpeados por el totalitarismo del gobierno tercero se prioriza entonces la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprendan manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones cuartos después se realizan operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad y por último quinto se busca forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle y se prepara el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país les suena conocido esto a mí sí fue la estrategia que siguieron petro y sus aliados legales e ilegales en su ofensiva contra el gobierno de duque cuyo objetivo no cabe la menor duda era forzarlo a renunciar y convocar unas elecciones en caliente o tomarse el poder mediante un golpe armado y a fe que fue exitosa pues aunque duque no renunció sí que llegaron al poder en las elecciones del 2022 después de haber sumido al país en la incertidumbre y en el miedo producido por petro y sus aliados impulsaron y o apoyaron como parte de esa operación de debilitamiento extremo o derribo de nuestra democracia paro tomas de carreteras ataques a la policía amedrantamientos extremos a la población civil uso de la violencia con la llamada primera línea con participación de grupos armados y narcotraficantes actividad armada en crescendo de esas organizaciones en el campo todo en medio de las más pero es propaganda en contra de la dictadura de duque que violaba según ellos los derechos humanos y asesinaba a miles de líderes sociales cuando lo que en realidad ocurría era que a estos los mataban los grupos armados y a los ciudadanos no los protegía nadie de los actos de los delincuentes por temor a violar los derechos humanos de quienes le violaban los derechos humanos a los colombianos querían derivar a duque a pesar de que fue elegido por voto en una elección en la que superó por más de 2 millones 300 votos a petro quien de inmediato comenzó su campaña para el 2022 llamando a una oposición cerrada actualmente petro presidente continúa con su estrategia de golpe blando pero ahora para debilitar al estado de derecho que dirige porque éste tiene como pilar la elección democrática pero también el equilibrio y la independencia de poderes que evita precisamente que existe como petro sean poderes de todos los órganos del poder y los ponga a su servicio que el poder judicial investigue y juzgue siguiendo los procedimientos establecidos con la constitución y las leyes es de la esencia del estado de derecho pero ese principio le repugna al presidente él quiere fiscales y jueces de bolsillo que lo idolatren y le obedezcan y aquellos que conservan su independencia los acusa de estar contra su proyecto y los declara como sus enemigos más odiados los primeros de todos el fiscal y sus colaboradores más cercanos a quienes acusa de ser un puñado de mafiosos que le quieren dar un golpe blanco todo porque se ha opuesto a que el presidente pase por encima de la ley en su política de paz total y sobre todo porque en la fiscalía se investiga a funcionarios de la campaña de petro y a un sindicato que lo apoyó desde los topes fiscales de la campaña y por múltiples cargos de lavado de dinero incluyendo sumas deudos su origen y otros delitos a su hijo nicolás y a funcionarios de su entraña lo que considera es una persecución judicial contra él porque cumplir las funciones encomendadas por la ley convierte a un fiscal y a su entorno en mafiosos donde están las pruebas es una afirmación gravísima que debe ir acompañada de las respectivas denuncias penales porque el presidente no puede calumniar impunemente porque está tan desesperado por presionar la elección del nuevo fiscal para tener a uno de bolsillo la fiscalía y la corte suprema de justicia está cuando los indiciados son apurados de nivel nacional están para investigar delitos y los jueces con la corte a la cabeza para hacer cumplir la ley nadie y mucho menos el presidente y sus colaboradores cercanos en las altas esferas del ejecutivo están como él parece creer por encima de la ley el absolutismo del estado soy yo no cabe en este país y mucho menos acusar de mafiosos a quienes investigan a su entorno de acuerdo a sus competencias pues es una amenaza directa y un intento por amedrentar y someter a toda la dama judicial y si cumpliese su deber que parece que no lo hace a la comisión de acusaciones de la cámara si el presidente cometió un delito debe pagar por él si no no pasa nada es nuestro derecho el debido proceso es garantista y que decir de su desprecio por las instituciones disciplinarias pasar por encima de una orden de suspensión provisional por tres meses al canciller por parte de la procuraduría para evitar que interfiera la licitación sobre pasaportes la procuraduría defiende a los ciudadanos de los abusos del estado y vigila que cumplen su labor en el marco de sus atribuciones por eso es una falta grave por parte de petro y leyva que debe ser investigada por los órganos competentes porque el presidente juró cumplir la constitución y las leyes ya sabemos que petro odia a la procuraduría porque ordonia lo destituyó pero ese es un problema el asunto se resolvió normativamente hoy petro es el presidente y mientras la procuraduría y sus funciones existan está obligado a obedecerlas y cambiar su canciller es otro ejemplo de golpe hablando contra nuestras instituciones democráticas está sometiendo al país a un proceso sostenido de destrucción de ellas si no lo hace la comisión de acusaciones de la cámara podría acusarlo ante el senado quien podría destituirlo y según el acto legislativo 01 de 2018 tras su acusación por el senado le corresponde a la corte suprema de justicia juzgar al presidente de la república o a quien haga sus veces y actos funcionarios como los magistrados de la corte suprema de justicia del consejo de estado la corte constitucional del consejo superior de la judicatura y el fiscal general de la nación por cualquier hecho punible que se les impute el mal chiste es que ahora salen con la historia de quien para cumplir la ley frente a la procuraduría va a esperar la visita del consejo seguridad de la onu para darle la queja esperando que ellos lo respalden en su golpe hablando dándole como dice char una apariencia de legitimidad qué tal nuestra soberanía jurídica en manos de ese consejo como si estuviese entre sus funciones de terminar asuntos internos de este tipo ya sabemos que probablemente no ocurrirá en la práctica ningún tipo de juicio al presidente y que terminará su periodo petro lo sabe pero las tornas milpistas que él está girando están apretando su inlegitimidad de desempeño y eso le pasa la factura en el 2026 claro si es que hay elecciones libres para asegurarnos de que se irá ese año debemos salir a defender nuestro estado de derecho en todos los escenarios que plantea nuestra democracia pacíficamente sin violencia no como los golpistas del 2021 2022 no importa que lo elijan nobel de paz a pesar de que esté llamando a la confrontación callejera para continuar con su golpe como dijo la senadora paloma valencia hitler también fue propuesto por ese premio en 1939 y yo añado precisamente el año en que inició la segunda guerra mundial cuando invadió a polonia el primero de septiembre